Cuando ya pasas a ser fiscal jefe aquí en Barcelona es cuando empieza todo el soufflé, digamos, del procés. Tú has explicado que ya lo habías visto venir. Pero, ¿con qué te encuentras en ese momento? ¿Qué es lo más significativo de que tú tomas posesión de tu cargo y a qué te tienes que enfrentar? Vamos a ver, yo tomé posesión, como te he explicado, el día 5 de diciembre del año 2012. Después de la famosa diada del 2012. Exacto. Días después, el 19 de diciembre, el señor Artur Mas y el señor Junqueras firmaron el acuerdo para la transición nacional y no sé qué más sería. Y al cabo de un mes, a principios de enero, firmaron el pacto, Paul Dretta, decidí la transición, ya se me cruzan un poco los nombres de los pactos. Cuando yo tomé posesión, tuve que hacer un discurso. Y en este discurso, ya les dije delante de la consejera de Justicia, del conseller de Interior, les expliqué que vivíamos tiempos de convulsión política y social, de gran complejidad, y que las leyes están para ser cumplidas por los particulares y por todas las administraciones. Y que es precisamente en estos momentos difíciles que estábamos viviendo, cuando se hacía imprescindible mantener el orden jurídico. Y me dirigí también a los fiscales, y les dije que a ello nos debemos los fiscales, a mantener el orden jurídico, porque los fiscales y los jueces, ejerciendo nuestras funciones, lo que hacemos es contribuir a la realidad del Estado de Derecho. Y a estas palabras no les gustaron, porque al día siguiente de mi discurso, uno de los titulares fue una fiscal en cap amada cerro, una fiscal jefe con mano de hierro. Yo creo que desde este día me convertí en martillo, sí. En una fote. En una fote del independentismo. Y lo que es más grave, convirtieron a los fiscales en representantes del Estado opresor. Y eso es lo que sufrimos. O sea, hicimos esto, mantener el orden jurídico. Y a cambio, pues fuimos calificados como representantes del Estado opresor. ¿Cuándo empieza a cobrar importancia para ti el término Estado de Derecho? El Estado de Derecho es que lo tenemos que tener metido en la cabeza desde siempre, cosa que no ocurre ahora. Yo creo que debería enseñarse en los colegios lo que es el Estado de Derecho. ¿A ti te lo enseñaron en el colegio? No. En la universidad, sí. En la universidad, sí. Tuve la suerte de tener magníficos, magníficos profesores. Jordi Solitura, Manuel Jiménez Parra, Maresca. Magníficos profesores. Pero es que hoy día no saben, no se sabe lo que es el Estado de Derecho, lo que representa la división de poderes, el imperio de la ley, el control y la fiscalización de los poderes públicos, la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Todo esto es el Estado de Derecho. Y yo creo que si hoy preguntas por ahí qué es el Estado de Derecho, no te lo sabe decir. ¿Y qué piensas cuando oyes que la democracia está por encima de la ley? Pues no pienso, Teresa. No te puedo engañar. Eso es que es impensable. Pues lo dicen, ¿eh? Claro que lo dicen. Y coleras nuestros, tuyos y míos. Claro que lo dicen. Claro que lo dicen. Pues me lleno de ira y de estupor y de asco y de indignación. Son las palabras que me salen. ¿Cuáles son los momentos más tremendos que has llegado? Los momentos más duros, más difíciles, más significativos, no solamente para el país, sino también para ti. Y, mira, no hablo en persona, sino hablo como jefe que fui de los fiscales de Barcelona. Fue un momento durísimo cuando se iba a celebrar el referéndum del 9 de 2014. Porque esta sensación de soledad que hemos sentido siempre los buenos catalanes, la sentimos muchísimo más los fiscales, los servidores públicos. Supongo que los jueces también, pero yo tengo que hablar por mí. Porque en la Fiscalía General de entonces no se entendió... ¿Fiscalía General del Estado? Del Estado, del Estado. Por el entonces Fiscal General del Estado, seré clara, no se entendió o no se quiso entender lo que estaba pasando en Cataluña y lo que iba a pasar. Entonces, los fiscales estábamos solos. El 9 de diciembre de 2014, a las 8 de la mañana, yo estaba en mi despacho, con muchos fiscales que vinieron a apoyarme, con el fiscal de guardia, el fiscal que estaba de guardia en Barcelona, y estábamos a la expectativa. Sin instrucciones, no sabíamos lo que iba a pasar. Este es un momento de soledad, de preocupación y también de indignación. Pero la situación cambió, y quiero mencionarlo expresamente. Con la Fiscal General Consuelo Madrigal, y con el fiscal general Magda. Consuelo Madrigal, que fue fiscal general desde principios de 2015 hasta finales de 2016, Consuelo sí entendió lo que estaba pasando en Cataluña. Sí lo entendió. Y quiso ser informada de todo lo que ocurría, de todo lo que veíamos los fiscales. Y con Mazza ocurrió lo mismo. Ellos nos creyeron. Ellos pudieron sentir y ver, porque así se lo transmitían, lo que estaba ocurriendo aquí, lo que se estaba preparando aquí. Y gracias a ellos, yo creo que los fiscales pudieron hacer su trabajo. pudieron mantener el orden jurídico, como era obligado, dada la situación que se estaba produciendo. Y ya que estoy hablando de agradecimientos, no quiero dejar de mencionar a otra figura, a Juan Antonio Ramírez Feliu, el magistrado, juez, instructor del juzgado número 13 de Barcelona, que falleció el año pasado. Juan Antonio era el hombre bueno de Machado, un jurista excepcional, un patriota. Ahora que esta palabra parece que es malsonante, no, todo lo que representa. Juan Antonio fue un valiente, que no se amilano en el ejercicio de sus funciones, ni por las pintadas en su casa, ni por tener que llevar escolta, ni por los escraches, ni por los lazos amarillos que le dejaban en la entrada de su, de su, no lazos, perdón, rosas, de su juzgado, sin la investigación rigurosa, meticulosa, valiente, de Juan Antonio Ramírez Feliu, el juicio que se ha celebrado hace poco en el Tribunal Supremo, no se habría podido celebrar, porque el fiscal no hubiese tenido el importante material probatorio que pudo sustentar las acusaciones contra los líderes del procés. Gracias.